Y empezamos el programa el día de hoy desde Bogotá, donde se produce en el momento de la entrega por parte de las autoridades colombianas a las autoridades peruanas de Caracol y ocurre un enfrentamiento entre el fiscal Lucio Salirrosas y Caracol adelante. Informo, conforme dice acá el documento, caso patrón en la que se encuentra involucrado Renzo Espinoza de Isolesi, conjuntamente con usted por presunto delito de conspiración para el narcotráfico en la radio del Estado. ¿Me pasa que yo sinceramente no le digo ni lo que he estado porque por mi situación, por eso mi opinión no quiero leer bien? Lo vas a hacer con tu abogado, porque son cuestiones técnicas. No quiero que usted piense, por favor. No solamente te pido, se te hizo una pregunta sencilla y simple con respeto y usted se altera, no es el modo. Desde ahora conduce con respeto, así como quiera, que te trate. ¿Está bien? ¿Tú la vas? Sí, sí, está. ¿Tú la vas? ¿No me sé el número? Ahí está arriba. Ahí está en sí. Acá está en sí. Tanto fuerza que tiene, no se acuerda que tiene. María Orna y Jorge Ramírez de Latina estuvieron siguiendo minuto a minuto las incidencias de la captura de Caracol y su entrega a las autoridades peronas. Adelante. Dos horas y media de vuelo. El Boeing 200 de la Fuerza Aérea del Perú acaba de aterrizar en la explanada de la Policía Antinarcóticos de Colombia en Bogotá. El general de la Policía, director de la Policía, Vicente Romero, en estos momentos está realizando las coordinaciones con su par colombiano para realizar la entrega. Aquí, en este punto, en la base de la Policía Antinarcóticos colombiana, de Gerson Galvez Caracol, el prófugo más buscado por la justicia peruana. En la ciudad de Medellín, alias Caracol, un poderoso delincuente del Perú que se había refugiado en Colombia. Unidades especializadas de la Policía Nacional, con todo ese cúmulo de información pudieron ubicar a este poderoso delincuente en la ciudad de Medellín. Y fue así como, en el día de hoy, fue puesto a disposición de las autoridades migratorias de Colombia para ser expulsado de nuestro país por su peligrosidad y a raíz de que estaba indocumentado en nuestro país. Reitero mi agradecimiento y así también la reciprocidad de poder continuar con este trabajo articulado y coordinado en forma permanente entre nuestros dos países. En exclusiva, para punto final, las palabras del doctor Lucio Salirosas. Doctor, el primer encuentro con Gerson Galvez, alias Caracol. Bueno, ya hemos cumplido con la entrega al Perú de este sujeto por parte de las autoridades de Colombia. Lo hemos encontrado en buenas condiciones físicas y mentales. Pero, sin embargo, debo manifestar que su conducta, primera ante las autoridades, ha sido uno de un poco violenta, altanero, lamentablemente. Ya lo tendremos en la investigación. Ahora continúa la investigación porque él sería uno de los principales, al parecer, cabecillas de la organización Barrio King. Está considerado supuestamente como el cabecilla del Barrio King y así como en el caso Patrón, que lo tenemos allá en la carpeta 02-2016 en Lima. En este vehículo de la División Antinarcóticos de la Policía de Colombia, se está trasladando a Gerson Galvez Caracol. Al momento de su captura, Gerson Galvez señaló que era un turista indocumentado. Es en ese momento que la Policía Antinarcóticos de Colombia lo trasladó hasta la sede del Dijín, una unidad especializada, donde se confirmó que la persona que habían capturado en Medellín era Gerson Galvez, alias Caracol. El Boeing 200 de la Fuerza Aérea del Perú, donde en este momento será trasladado Gerson Galvez Caracol al grupo aéreo número 8. En este momento el general Vicente Romero, director de la Policía, es el que está encabezando toda esta diligencia desde el punto de partida en el grupo aéreo número 8. Gerson Galvez Caracol Estas eran imágenes del momento preciso de su traslado a Lima, donde se encuentra en este momento, pero lo que vamos a ver a continuación son las imágenes del instante en que la policía colombiana lo captura en Medellín. Adelante. Esto ocurre en el barrio de Envigado, en Medellín. La policía venía haciendo un seguimiento que comenzó en Ecuador, siguió a Panamá, de Panamá siguieron sus huellas hasta Medellín. En Medellín se comunicó telefónicamente con una persona asociada a las organizaciones del narcotráfico en esta ciudad y a raíz de esta llamada telefónica es que detectan no solo su presencia, sino que organizan su captura, que es la que ocurre rápidamente a manos de policías de la organización antinarcóticos de la policía colombiana. Él estaba en el centro comercial Santa Fe de Medellín, que es un centro comercial exclusivo. Es difícil hacer la comparación, pero es en uno de los barrios más, digamos, elegantes y lujosos de la ciudad de Medellín, que se ha transformado en los últimos años y después de los tiempos de Pablo Escobar en una de las ciudades más modernas y progresistas de Colombia. El grupo especial SIU es el nombre que tiene el comando de la policía que está dedicado a la persecución de los capos del narcotráfico. Estas son imágenes proporcionadas por la policía de Colombia. Por la policía de Colombia. Y mentales. Pero, sin embargo, debo manifestar que su conducta, primero ante las autoridades, ha sido pues uno de... Un poco... Violenta. Violenta. Violenta, altanero, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ya lo tendremos en la investigación. Ahora continúa la investigación porque él sería uno de los principales, al parecer, cabecillas de la organización Barrio King. Está considerado supuestamente como el cabecilla, ¿no?, del Barrio King y así como en el caso Patrón, que lo tenemos allá en la carpeta 02-2016 en Lima. En este vehículo de la División Antinarcóticos de la Policía de Colombia se está trasladando a Gerson Galvez Caracol. En el interior de ustedes, Patrón. Ey, amigos, colaborenos que ya van a tener su momento ahí. Perdón, señor. Amigos, colaborenos. Por favor, colaborenos. Por favor, colaborenos. Sí, 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 sí. Dele el curso. Siga, 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 siga. Hombre, colaborenos. Señores, colaborenos. Colaboren ahí. Curso. Al momento de su captura, Gerson Galvez señaló que era un turista indocumentado. Es en ese momento que la Policía Antinarcóticos de Colombia lo trasladó hasta la sede del Dijín, una unidad especializada, donde se confirmó que la persona que habían capturado en Medellín era Gerson en Colombia. Unidades especializadas de la Policía Nacional, con todo ese cúmulo de información, pudieron ubicar a este poderoso delincuente en la ciudad de Medellín. Y fue así como en el día de hoy fue puesto a disposición de las autoridades migratorias de Colombia para ser expulsado de nuestro país por su peligrosidad y a raíz de que estaba indocumentado en nuestro país. Reitero mi agradecimiento y así también la reciprocidad de poder continuar con este trabajo articulado y coordinado en forma permanente entre nuestros dos países. En exclusiva para Punta Final, las palabras del doctor Lucio Salidrosas. Doctor, el primer encuentro con Gerson Galvez, alias Caracol. Bueno, ya hemos cumplido con la entrega al Perú de este sujeto por parte de las autoridades de Colombia. Lo hemos encontrado en buenas condiciones físicas. Y empezamos el programa el día de hoy desde Bogotá, donde se produce en el momento de la entrega por parte de las autoridades colombianas a las autoridades peruanas de Caracol y ocurre un enfrentamiento entre el fiscal Lucio Salidrosas y Caracol. Adelante. Te informo, conforme dice acá el documento, el caso patrón en el que se encuentra involucrado Renzo Espinoza de Isoldesi conjuntamente con usted por presunto delito de conspiración para el narcotráfico en la radio del Estado. ¿Qué pasa? Sinceramente, yo no le digo ni he afectado porque por mi situación, por eso mi opinión, lo quiero leer bien. Lo vas a hacer con tu abogado. No quiero que usted piense, por favor. No solamente te pido, se te hizo una pregunta sencilla y simple, con respeto, y usted se altera. No es el modo. Desde ahora, conduce con respeto, así como quiere, que te trate. María Orna y Jorge Ramírez de Latina estuvieron siguiendo minuto a minuto las incidencias de la captura de Caracol y su entrega a las autoridades peronas. Adelante. Dos horas y media de vuelo. El Boeing 200 de la Fuerza Aérea del Perú acaba de aterrizar en la explanada de la Policía Antinarcóticos de Colombia en Bogotá. El general de la Policía, director de la Policía, Vicente Romero, en estos momentos está realizando las coordinaciones con su par colombiano para realizar la entrega aquí en este punto en la base de la Policía Antinarcóticos Colombiana de Gerson Galvez Caracol, el prófugo más buscado por la justicia peruana. En la ciudad de Medellín, alias Caracol, un poderoso delincuente del Perú que se había refugiado. Galvez, alias Caracol. El Boeing 200 de la Fuerza Aérea del Perú, donde en este momento será trasladado Gerson Galvez Caracol al grupo aéreo número 8. En este momento el general Vicente Romero, director de la Policía, es el que está encabezando toda esta diligencia desde el punto de partida en el grupo aéreo número 8. La Policía, el señor Galvez Caracol, el señor Galvez Caracol, el señor Galvez Caracol, Gracias por ver el video.